¿Qué tal? Hoy te hablo de uno de estos perfumes económicos que, en mi opinión, ofrecen más del precio que pagamos por ellos. Se trata hoy de Limsoni de la casa Lalique. ¿Cómo huele? Si te quedas, te lo cuento. Bienvenidos a Acqua di Joliber. Experiencias olfativas, yo soy Joe. Hoy hablamos de Lalique, una de estas casas con una excelente relación calidad-precio. Pero hoy te hablo quizás de uno de los perfumes menos populares de esta casa. Se trata de Limsoni, que en francés quiere decir El Rebelde. Un perfume que se vende a un precio entre los 20 y los 30 euros. Alguna vez lo encontráis hasta menos. Hay que estar pendiente de las ofertas. Como siempre, te dejaré en caja de descripción los enlaces donde encontrarlos al mejor precio posible online. Se vende en esta cajita, una cajita muy básica, negra, con una banda plateada, con el nombre del perfume. Limsoni viene en el medio. En el lateral vemos este diseño, que es como un Pesley. Luego os explicaré un poquito también esto, porque es bastante importante, sobre todo en la economía del frasco. Aquí arriba tenemos el escudo, emblema de Lalique. Y aquí, como siempre, códigos y listado de químicos. Concentración o de toilette, yo tengo la presentación de 50 mililitros. Vamos a ver la botella. Y la botella es preciosa. Podemos ver esta forma rectangular del frasco. Un líquido amarillento, con este perfil lateral, construido con otro material y con el mismo diseño que ya hemos visto en el lateral de la caja. Un diseño que ahora te explicaré un poquito. El nombre del perfume aquí. Y un tapón redondo, con el emblema, otra vez, de Lalique, puesto aquí encima. Este tapón no tiene man, pero cierra perfectamente. De hecho, hay que hacer un poquito de fuerza para que quede perfectamente encajado. Pero una vez que haga clic, ya estés seguro que no se va a quitar nunca más, a no ser que lo abrís. Entonces, bien construido. Pasamos un poco entonces a este diseño. Este, que normalmente se llama Pesley, que son estas gotitas que se encuentran en muchísimos estampados. Viene del nombre de una localidad donde se hacían alfombras con este diseño. Pero luego, en la moda, se ha popularizado y se utiliza en muchísimos estampados. Pero en este caso específico, esta botella es realmente una citación de una colección de cristales de Lalique. De hecho, la casa de Lalique es famosa por su cristalería. Puede ser una colección que se llama Turbillon, donde encontramos vasos y jarrones que tienen este mismo diseño. Te dejaré por aquí un ejemplo. No te enamores demasiado de lo que estás viendo, porque aquí hablamos de un precio desde los 900 euros hasta los 9000 euros para comprar vasos y jarrones. O sea que más barato te va a salir el perfume y además muy bien presentado. Esta era la presentación de la botella, pero ahora vamos a ver el listado de notas que, como siempre, tengo aquí detrás. El perfumista es Fabrice Pellegrin. Entonces, una nariz importante para esta creación de Lalique. Y las notas declaradas son, como nota de salida, tenemos bergamota, ron y albahaca. Como nota de corazón, tenemos la salvia, la lavanda, la pimienta negra y, como nota de fondo, tenemos patchouli, musgo de roble y vetiver. Entonces, solo nos queda esprayarlo y a ver cómo funciona. Cuando abrimos este tapón, también hacéis brazos. Es como ir al gimnasio. Entonces, aquí, vamos un poquito más cerca, si veis también el spray. Un spray que funciona muy bien. Y esto es un fougere. Un fougere moderno. Aquí tenemos los elementos de los perfumes helechos, de estos perfumes verdes, con la parte herbal, la parte de vegetación, pero también la parte de suelo, de tierra, pero combinados con la nota de ron. Una nota alicorada muy evidente que vais a reconocer, vais a detectar sin ningún problema y que hace este perfume distinto a los fougere tradicionales. Sobre todo en la parte de salida, porque después ya el perfume va tomando un camino más convencional. Entonces, la primera esprayada vais a notar este juego cítrico herbal, pero con esta nota alicorada. Una nota alicorada ligeramente dulce, tampoco es un licor potente como el del Bentley for Men Intense. Esto es un licor que acompaña, es como tomarse, por ejemplo, un licor de hierbas. O sea, tenemos esta parte alicorada, sí, pero lo que domina es la parte herbal cítrica en su salida. Después, el perfume, como comentaba, se va ya a un camino tradicional más convencional. Aquí, sobre todo, la lavanda le da una parte aromática muy importante. Esto es un perfume muy aromático, muy gustoso. Obviamente, tiene que gustarte un poco el tema verde para que te encante, porque si no, se te puede hacer un poquito fuera de moda incluso. Pero si te gustan los perfumes vintage, barbería, este perfume creo que te va a gustar. Porque después de esta salida rara, con la parte verde cítrica y esta parte alicorada como del licor de hierbas, lo que va a salir es una barbería muy buena, muy vintage también, sí, muy vintage. Donde podemos notar, aparte la lavanda, que yo creo que es bastante notoria, sobre todo pasada la primera media hora. Después tenemos este musgo de roble, que yo creo que esto es evernil, con el vetiver de la lic, pero no está trabajado como, por ejemplo, en el crenoir. Es un vetiver más suave, menos terroso, menos húmedo y partes verdes indefinidas. Sobre todo lo que vais más a notar de verde es la salvia. La salvia es bastante importante también. La albahaca lo podemos oler, pero no pensáis en las hojas de albahaca, tenéis que pensar más en el aceite esencial de albahaca. Entonces, salida cítrico verde con esta parte alicorada, después muy aromático con mucha lavanda, esta parte de salvia muy reconocible y después este fondo con el musgo de roble, con el vetiver y esta parte de pachuli, pero que para mí no es demasiado importante en la composición. Una barbería, pero con un toque moderno. Así puedo resumir este Lince Unie de Lalique. Rendimiento. Aquí yo creo que es un poco donde este perfume está cojeando. En mí, por lo menos, el rendimiento es bastante escaso, decepcionante, porque la ropa me encanta. Me dura unas 4 o 5 horas y lo noto muy bien. La primera hora y media, dos horas, después lo voy perdiendo. Es como que se me queda muy rasa piel. La proyección también, hora, hora y media, y luego ya se te queda en la piel. Yo creo que esto es un perfume para disfrute personal después de ducharte. A lo mejor en lugar de echarte una colonia clásica, te puedes echar esto. Si te gusta un poco el tema barbería y quieres algo un poquito más moderno. También a lo mejor si es una situación que vais a estar en casa con vuestra pareja, puede ser una buena opción, porque durante las primeras 2 o 3 horas es un aroma muy agradable que seguramente va a funcionarte bien. Aquí no hay temporadas. Esto funciona siempre. Otoño, invierno, verano, primavera. De verdad, no hay temporadas. Día, noche, es un perfume muy, muy versátil. La única cosa negativa que le encuentro es la duración y la proyección un poquito escasa. Lo que para mí hace que este perfume merezca la pena considerarlo es el aroma. Un aroma, en mi opinión, muy bueno. Y la presentación. Una botella muy elegante, muy bonita, que en una colección de perfumes está muy bien. Y obviamente la tercera cosa es el precio. Porque lo compráis prácticamente al precio de un perfume de Zara. Pero aquí tenéis muchísima calidad en todos los elementos. Aunque no dure tanto, pues vais a tener una muy buena opción en vuestra colección. Para mí esto, respecto a otros dos perfumes de la Lique que tengo aquí. Aquí tengo Oma Jalom. Aquí tengo Encre Noir. Y aquí tengo este Lince Unie. ¿Cómo lo pongo? Como tipo de aroma es en el camino de Encre Noir. Pero sin llegar al extremo y tampoco sin esta unicidad que tiene este aroma de Encre Noir. Que para mí es superior en todo. Pero estamos un poquito en este camino. Quizás bastante más moderno que Encre Noir. Pero como prestación estamos mucho más cerca a Oma Jalom. Que para mí es un perfume espectacular. Y haré reseña de esto también. Aquí tenemos una violeta increíble. Es como un faranet de Dior, pero en clave menor. Y muy gustoso también. Pero que también tiene el defecto de durar poco y proyectar muy bien. Pero solo la primera dos horas. Entonces este Encre Noir lo pongo un poco en la misma liga de Oma Jalom. Lo dejaría un poco apartado respecto a Encre Noir. Que para mí es una obra maestra. Nathalie Lorson de La Liga. Yo creo que... Suscríbete al canal. Que no lo he dicho y tienes que hacerlo. Por favor deja tu like si este contenido te ha servido. Porque van a venir muchísimos vídeos más. Hasta aquí esta reseña. Espero que te haya gustado. Si es así por favor dame like. Si no dislike y bla bla bla. Chao. Chao.